Hola, soy David Villanueva, el día de hoy te voy a hablar sobre... Abarcando 35 municipios del estado de Puebla, se encuentra la región Sierra Norte. La Sierra Norte es una zona que lo tiene todo, clima templado, hermosos pueblos, bosques, cascadas, festivales y gastronomía. Ejemplo de ello es el maravilloso Aguacatlán, que se distingue por sus paisajes naturales, en donde destaca la cascada Acuatipac. Por su parte, Aquixla cuenta con una cascada en el cauce del río Coautolanico, en cuya base se forma una poza llamada Salto de Tepescanal. En Cuautempan, en la localidad de Totomoscla, se encuentra una poza de agua limpia para nadar y el Cerro Cozotl, en donde se puede ver de forma silvestre al tigrillo mexicano. En Chincoucoautla puedes visitar el mirador panorámico en el Cerro Sempoaltépetl. En la región Sierra Norte, el pueblo mágico de Chinahuapan es ya famoso por sus esferas de colores, entre otros atractivos. En Jonei, además de su extraordinaria cascada, existe un bosque en la localidad de la Trinidad para realizar días de campo y campamentos. Si te gusta la aventura, visita Huautzinango, rodeado de altos cerros, ríos que descienden en grandes cascadas y profundas barrancas. Pahuatlán es un municipio que ha logrado mantener intacto su modo de vida y tradiciones con el paso de los siglos. En Pantepec se encuentran las Cuevas del Muerto, con pinturas rupestres y objetos totonacas. Por otro lado, en Tlapacoyan puedes visitar la Pirámide de Alcalá. En Jicotepec de Juárez se encuentra el Centro Ceremonial de la Xochipila, uno de los dos centros ceremoniales de este tipo en Latinoamérica. Zacatlán, además de ser un pueblo mágico digno de visitar y poder comer pan de queso, cuenta con el famoso Valle de Piedras Encimadas. Y tú, ¿qué otro municipio conoces de la región Sierra Norte? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook, David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como dijo Tadao Andó, no se puede decir realmente cómo es un lugar hermoso, pero la imagen de ese lugar se mantendrá presente en su memoria muy claramente. Libros, letras y más con David Villanueva.